Hubo amarilla en el equipo de Racing con la 14, Eric de los Santos y en el equipo en tricolor con la 7, Federico Martínez y acá se viene el Nacional, el balón para Monseglio, remató ¡Gol! De Nacional, Manuel Monseglio protesta a la gente de Racing porque caía Méndez y terminó rematando de afuera el número 24 en un valor algo extraño, pelotazo largo que terminó sacando mal la gente de Racing que Monseglio tiró de afuera, no pudo contener a Gentili un remate bastante extraño que terminó colándose en el poste derecho del arquero de Racing cuando estamos llegando a los 28 minutos de este primer tiempo Nacional se pone arriba en el marcador y por ahora el anual Racing 0, el bolso 1 Monseglio desde el banco pone la apertura del score Como sapo de otro pozo porque Monseglio no iba a jugar este partido pero además porque el partido estaba dado para que Racing abriera el marcador más que Nacional un tiro libre que le pegó Noguera largo la aguantó como pudo el Colo Ramírez la pudieron sacar hacia afuera Monseglio apretó el remate y marcó el primero sin merecerlo gana Nacional 1 a 0 Seguinos en las redes arroba fútbol club UI 30 años aquí está de golpe de cabeza sacando el esférico otra vez Nacional por parte de Cristian Almeida peleaba con el jugador Alaniz esto se va a perder al lateral que hace Agustín Pereira para Racing tiempo de recuperación que ya estamos jugando le va quedando para Axel Pérez Axel Pérez que avanza marcado por dos hombres del equipo tricolor la viene teniendo ahora para donde se encuentra Cabral Cabral con el jugador de los Santos de los Santos con Verón Lupi Verón Lupi con Cabral Cabral que es presionado por dos camisetas de Nacional que elegancia la de Cabral que buen balón ahora para de los Santos de los Santos que va marcado por el futbolista Almeida no encara nadie en Racing le va quedando ahora Cabral Cabral con la pelota más atrás para Pereira se escapa de los Santos de los Santos que viene para Pereira buen balón ahora por punta derecha centro pasado viene para Pérez salió malichazo le queda Verón Lupi ¡Gol! ¡Gol! De Racing Tomás Verón Lupi una jugada que fue por el sector derecho parece que nadie va hasta el fondo a mandar el centro pero fue prácticamente un tiki-taka como en la playa de Copacabana dando a escuelita el equipo de la Academia lo sacó a bailar al Keke Almeida también a Cándido miró en el centro pasado salió y Chazo despejó con golpe de pollo le quedó corto y Verón Lupi al bomordido remató ante el arco libre no llegó Polenta y en la hora del primer tiempo quizás sin merecerlo empata Racing en la noche del estadio es 1-1 Internacional cuando hizo el gol nacional no lo merecía cuando empata Racing no hacía los méritos suficientes para merecerlo pero lo cierto es que hubo un error consecutivo de Nacional porque Racing no lo encaraba pero cuando lo encaró Nacional se paró mal y salió Chazo mal y quedó absolutamente solo Verón Lupi para tocar la pelota mansamente para que se metiera en la red empata sobre el final del primer tiempo está 1-1 en tablas el partido le va a pegar a la pelota finalmente el guardameta Salvador y Chazo la hace volar por el cielo del Parque Valle de golpe de cabeza quien la va sacando finalmente ese nombre de la 34 es Pereira Pereira que va peleando ahora con el futbolista Cabrán otra vez con Pereira largo pelotazo de Pereira la va sacando finalmente Cristian Almeida Almeida para Cándido centro de Cándido Bucas Juan Ignacio Ramírez de golpe de cabeza la saca bueno queda Monseglio Monseglio cruza elegante pase para donde se encuentra Lozano punta derecha ataca Nacional viene Lozano dejó tirado a su marcador Lozano para Jonathan Rodríguez tirada afuera ahora brazo 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 de Nacional Jonathan Rodríguez una vez es casualidad del 2 no tremendo remate de afuera del número 5 que la colocó prácticamente con el borde interno de despide derecho contra el poste zurdo de Gentilio que la vio pasar enterita la película que se acaba de mandar Jonathan Rodríguez con ese tremendo remate para en un momento complejo del partido otra vez sacarle las papas al bolso 5 del complemento Racing 1 Nacional 2 el 5 Jonathan Rodríguez acostumbrándose a los brazos dele dos puntos del gol uno al Almeida que parecía que Nacional la daba por perdida pero Almeida fue avanzó la robó se la dio a Cándido Cándido metió pelota que cruzó y le quedó a Almeida perdón a Lozano Lozano se tomó un segundo antes de levantar el centro vio venir corriendo de atrás a Rodríguez y este sacó un misil tierra-aire que se coló en el ángulo del arquero Gentilio gana Nacional 2 a 1 seguinos en las redes arroba fútbol club uy y bueno señores va a venir el remate ahora por parte del conjunto racinguista pero Lupi y Juanse Rivero detrás de la pelota protesta ni pelean con el árbitro Férez vamos a ver procede a partir de este momento dice el árbitro del partido cinco camisetas en el área va a venir al remate del Rivero el centro el cabezazo está gool bueno gool 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 de Racing Gastón Bueno vino el centro de Juanse Rivero hacia la zona del punto penal el golpe de cabeza que vino hacia el segundo poste le perdieron la marca y Gastón Bueno terminó empujando la pelota para marcar el empate del partido cuando estamos llegando casi a los 20 minutos de este segundo tiempo vuelve a igualar la escuelita Racing 2 Nacional 12 durmió por arriba el bolso y Gastón Bueno aprovechó la siesta del fondo tricolor no es novedad que Nacional marca mal por arriba ya le pasó en el primero de los córner en el otro palo la salvó Hichasso en esta no pudo el arquero de Nacional empata Racing se pone 2 a 2 el partido en tablas una vez más seguinos en las redes arroba futbol club uy muy bien señores